El Charri, Riker Music, Mr. Fox, digámos bien, que ya sea de corazón, o si no, no son son. Que yo soy tu chaca, aunque te vea por ahí con otro guay, un lapensillo que está a falta de style, pero en la noche tú choteas el back way, pero tú estás clarita que yo soy tu chaca. Tú no te hagas que trauma en tu mente, esos comentarios que dice la gente, que soy delincuente, fumo, busco, quente, tú estás consciente en que no soy tu chaca. Tú chaca el que no te deja estudiar, tú chaca el que está duro de chifiar, tú chaca el que fuiste a la conyugal y de regalo en una tapa, te tatuaste su inicial, sabes que con él tú no te sientes igual, dime si quieres que adelante su funeral, ese es lo malo de tu papá y tu mamá, como vivo en la barraca no me quieren hacer tan mami, por ti yo frenteo, a la suero, a los uños y al suero, un problema de mano te desmayo que es más feo, el que te pone una mano yo le abro fuego, si es por ti no me voy a rendir, seré como la ley proteger y servir, puedo morir, no podré resistir, si tu familia más esta dejo de delincuente, aunque te vea por ahí con otro guay, un lao que si yo quita falta de style, pero en la noche tú choteas el back way, pero tú estás clarita que yo soy tu chaca. Tú no dejas que trauma en tu mente, esos comentarios que dice la gente, que soy delincuente, fumo, busco, ken, que tú estás consciente que yo soy tu chaca. De mí ellos hablan feo, porque no me dejo coger de pendejo, al que se pasa de liso lo rofeo, y al que se mete contigo lo noqueo, es que por ti yo me muestro seo, y estoy dispuesto a formar un tiroteo, y saco mi jaca como mi mojarameo, mami tú estás andando con un babyfeo. Lo que me gusta de ti, que tú vas a mí, y el que trata de enredarte tú le dices bullshit, cuando yo te necesito siempre estás ahí, el que tú no es capaz de pararte nunca tú digas. Por eso que no me mato de esta relación, ya tiene un buen rato, de que no te falte nada trato, y no descarto los atracos, y aunque diga que yo soy un maleante, si se trata de ti voy adelante, con mi whip-an en la mano, no me importa quien sea el fulano. Aunque te vea por ahí con otro guay, un lao pecillo que está en falta de style, pero en la noche tú choteas el babuay, y pelas tú estás clarita que yo soy tu choteas. Todo el día que traume en tu mente, esos comentarios que dice la gente, que soy delincuente y fumo bucoquenque, tú estás consciente que yo soy tu choteas. You know it's me Mr. Foss, y el Charri, algo estilo Dui, aquí hay pura gente decente. José el Patrón, yo G-son Dui, you know what it is, 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 G-star, respect, you know, norte, dile a Vicky que consiga la vaina, que sabe que lo cree, toneladas, ya llámate a Guillo, ya voy por Sabanita, compa, activate, you know what it is, que yo soy tu chacal, lo tienen que aceptar, tienen que morder el piso, que yo, y el Charri, somos tu chacal, que tengamos problemas con el gobierno, no significa que vamos pa'l infierno, esta es la vida del gueto, donde el que no homicida un traqueto, you see a Charri loco, ind이가, y eso es lo que los cheacal, pero la verdad su ser tu chacal, yo soy tu chacal, Gracias por ver el video.